Hola, soy Helen y te doy la más cordial bienvenida al episodio número uno de nuestro espacio A tu salud es una revista preparada con mucho cariño y respeto para quienes experimentan adicciones en primera persona así como para sus familiares cercanos esta revista está elaborada desde la experiencia por personas que han lidiado con lo mismo pero que llegaron al conocimiento que hay otra forma de vivir contamos con entretenidos segmentos que te invitamos a disfrutar en nuestro espacio la tertulia compartimos acerca del tema de fondo que es la adicción en buenas noticias Silvia y Pame nos comparten acerca de las mujeres de Afganistán en el segmento salud al día Jenny explora sobre recientes descubrimientos en torno a la vinculación entre la alimentación y la salud mental finalmente en el espacio la reflexión de hoy Miriam nos regala un hermoso texto de su inspiración sobre bienestar esperamos que disfrutes de este episodio tanto como nosotros disfrutamos preparándolo para ti la tertulia hola 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 chiquillas como están les doy la bienvenida eso eso hola 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 esta es nuestra primera tertulia es una tertulia que vamos a compartir con con quien guste escucharla entonces hoy están están estamos prácticamente todas esta normita está estoy yo que soy Jenny está Miriam está Silvia Helen Pame Arlín cada una intervenga cuando guste y el tema que tenemos para hoy es qué es adicción qué qué ha representado para mí esa palabra con qué la relaciono me parece buena me parece mala lo que queramos decir entonces escuchamos bueno yo creo que la adicción como lo dice el origen de la palabra no es a qué quiere decir no y dicción de hablar de expresar pienso que la mayoría de las veces el origen de la adicción es la imposibilidad o los problemas que uno tiene para poder hablar hablar con los otros de los problemas que nos hacen sufrir los problemas emocionales qué cosas nos están provocando un profundo dolor y que no podemos expresarlo no podemos contarlo para poder aliviarlo no así que me da la sensación de que revertir ese camino podría ser encontrar la manera de empezar a hablar de eso que nos pasa de eso que nos oprime el estómago el corazón la garganta y empezar a desovillar un un una madeja no donde podamos encontrar la puntita de cómo encauzar lo mejor posible esas emociones que nos están haciendo sufrir y ahí provocando dolor muy lindo muy lindo definitivamente famelita tú querías decir algo sí yo concuerdo con lo que dice miri pero hablando sobre el el significado la perspectiva que yo tengo acerca de la adicción hasta ahora creo que que la comprendo un poco más compartiendo con ustedes y pues yo pensaba que la adicción era como la persona que tomaba la persona que se drogaba sólo esas personas eran eran adictas verdad o sea no existía otro tipo de adicción en el mundo o en la vida verdad y yo logré descubrir a través del tiempo mi problema alimentación con mi ansiedad yo decía pero porque es que cuando soy triste como y porque es que cuando estoy feliz como porque la gente termina relación tiene un duelo o le pasa alguna circunstancia difícil y bueno bajan un montón de peso y porque a Pamela no le pasa eso entonces logré descubrir que yo tenía un problema de alimentación que era un tipo de adicción en mi vida entonces creo que esa perspectiva o esa el significado es mucho más allá de las drogas del alcohol o sea tenemos que hacer una interiorización creo de aquí aquí somos adictos que hacemos que está mal o que en que nos refugiamos mucho cuando tenemos algún sentimiento o alguna situación verdad entonces más bien agradezco estar acá y poder descubrir un poco más eso y poder trabajar esas partes en mí también que que han sido pues difíciles durante tantos años de mi vida verdad pero pero que creo que sí que para mí ha quedado mucho más claro pues el significado de lo que es la adicción más allá de lo que pensaba yo en tiempos anteriores buenísimo para mí buenísimo y de hecho eso que tú estás diciendo le da un margen extra a la al concepto etimológico que nos da Miriam porque Miriam dice lo no dicho también hay otra otra parte del concepto que es que suele utilizarse que es a las órdenes de porque en el momento en el que yo no puedo decir algo eso no se desaparece eso se me acumula y entonces yo quedo ahora sí a las órdenes de quedo esclavizada a algo que me libere de esa sensación tan horrible al menos eso es lo que yo experimentado pero Normita tú nos querías compartir algo si un poco iba a comentar lo que vos dijiste recién no a sus órdenes ante algo que nos ponemos verdaderamente a la orden no hacer lo que lo que nos lo que nos va dominando y también escuchando la pame yo también pensaba que la adicción era al alcohol y a las drogas y mientras tanto yo comía y no sabía que que yo estaba tomada por la adicción a la comida porque comía sin control y como pame comía cuando estaba triste y cuando estaba feliz cuando estaba contenta y en cambio había otras personas que comían cuando estaban bien pero cuando estaban angustiadas no podían comer y a mí siempre en cualquier situación lo primero que pensaba era la comida si salía algún lado al cine o al teatro mientras estaba ahí como que no disfrutaba de lo que estaba viendo porque estaba pensando que cuando saliera de ahí iba a ir a comer totalmente entonces ahí fue bueno a través de ir a grupo del grupo de que se trataba a este tema de la comida ahí me di cuenta que que es una enfermedad algo que uno tiene que tiene que trabajarlo y que se puede se puede uno recuperar eso fue lo lo más lindo que pude haber escuchado y también después de ahí comprendí que tenía la otra adicción a la a la codependencia a engancharme con con gente con mi madre o con que fuera solucionar de los problemas entonces yo solamente me sentía feliz cuando yo ayudaba a otro pero qué pasaba yo no era yo me sentía feliz ayudando al otro pero no me colmaba eso yo creía que me sentía feliz porque me quedaba totalmente vacía hasta que fui aprendiendo a quererme a valorarme a saber yo quién era y a partir de estar en otra posición yo estoy atenta a ver a quién ayudo si quiero ayudar cuando alguien me viene a pedir ayuda lo pienso primero pienso si quiero ayudar si me conviene si quiero o no quiero si puedo o no puedo me tomo mi tiempo y cuando siento que sí que estoy en condiciones de ayudar esa persona tomo la decisión y la ayudo pero sin esperar el resultado si esa persona después va a ser la sugerencia que yo le dé o la ayuda que yo le dé lo hice eso no eso me ha llevado tiempo no pero se puede se puede lograr y después ir viendo que además de la adicción a las drogas al alcohol está la adicción a las compras una persona porque a mí a veces me ha pasado también por suerte no fue algo grande no no fue una una adicción pero sí como que uno ante una sentirse un vacío o una angustia o algo bueno me voy a comprar tal cosa me voy a comprar un lápiz de labio me voy a comprar algo pero tenía yo 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 ya tenía lápiz de labio entonces no era que lo necesitaba entonces ahí lo tenía y después me enteré que las que la adicción a las compras es comprar para sentir ese placer del momento de comprar y venirse con el paquete y después guardarlo y no llegar a usar lo que se compró conozco mucha gente que tiene ahí guardado y termina de comprarse algo y al otro día necesita comprarse otra cosa más o sea que es tan importante estar alerta y atento no a lo que hacemos y a esto saber que la adicción está ahí nomás a la vuelta de la esquina Normita y eso que dices me me hace pensar también por ejemplo en la adicción al trabajo yo 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 soy un adicto al trabajo en recuperación de alguna forma es mi mi sensación mi percepción con con todas las las adicciones que yo he experimentado es que es poner orden en algo porque mi vida interna está en total desorden tener control sobre algo al algo y en y es un control en permiso porque lo que realmente importa está totalmente en un caos y igual ahora que decías de bueno yo se me ocurrió hasta el trabajo pero también está la otra que yo 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 tengo mis desórdenes alimenticios pasaron de el trastorno por atracón que ahora se conoce que es comer sin freno pero también yo experimenté bulimia y anorexia y eso es todavía más detallado yo quiero tener el control yo puedo comerme lo que sea pero no voy a subir de peso yo puedo comerme lo que sea o dejar de comer y yo soy la que mando en eso o trabajar tres mil millones de horas en un día no me pregunten cómo porque eso no salen las cuentas pero yo quiero terminar este proceso aunque nadie me lo esté pidiendo yo estoy controlando pero por dentro total descontrol total caos total desorden total frustración nuevamente me remito a lo que miriam señalaba no decía lo que realmente necesitaba no no decía porque no entendía no decía porque no tenía las palabras correctas no decía porque porque estaba prohibido se me enseñó que eso no estaba bien hablar de ciertas cosas si tenía miedo si tenía envidia si tenía ira yo no tenía que decirlo yo tenía que decir que yo todo está muy bien entonces por algún lado tenía que irse todo esto silvita y miriam a ver que nos están pidiendo palabras adelante chiquillas bueno yo me identifico con todas absolutamente eso de de adicción a sus órdenes a su servicio a mí me lleva a la reflexión de que a sus órdenes de mi nariz para afuera a las órdenes de otro al servicio de otro y nunca a mi propio servicio pero bueno este he buscado alterar mi estado de ánimo de todas las maneras que que he podido porque en realidad recién ahora hace un tiempo corto que que por suerte tuve la bendición de entrar en los grupos de 12 pasos y en los grupos de recuperación y eso puso luz a estas situaciones que eran desconocidas pero que sí se sentía claramente que era que hacía daño que era un hábito que no era saludable pero no sabía de qué se trataba al poder estudiarlo los grupos al poder compartirlo con otras personas eso fue tomando forma y fue dándome un panorama un poquito más este de cómo era la situación entonces hoy ya me doy cuenta que claramente he tenido una personalidad adictiva a raíz de una situación digamos de crianza de la infancia de de un montón de situaciones vividas que que todas esas sensaciones de calma ya sea con la comida con una compra para mí o para o para mis hijos o para los demás los afectos nunca pensé en mi vida que yo podía ser adicta a una a un vínculo a un ser a otro ser humano me parecía que era incomprensible esa situación y hoy lo vivo lo experimento y he llegado a sentir y puedo ponerme en empatía con los adictos a drogas o al alcohol cosa que nunca me sucedió de sentir pienso a veces cuando he sentido esa abstinencia con mis hijos o con mi nieta no y sobre todo ahora en pandemia que ha sido obligatorio que si por un lado ha sido terrible la pandemia por otro lado ha sido abstinencia obligada y uno y eso lo ha llevado a reflexionar no en darse cuenta que me estaba pasando y decir este bueno si es una adicción porque siento lo mismo que una persona siente por una botella o por un trago de alcohol o por un o lo que sentirá un jugador yo vivo en una ciudad donde hay casinos y lo he visto muchas veces como turismo como atracción ver qué le pasaba a esa gente apostando en la ruleta por ejemplo y ahora lo entiendo cuando me ha pasado a mí personalmente con respecto a los vínculos y a mis y a mis relaciones afectivas no así que bueno es un tema muy apasionante adiós gracias este estoy muy muy agradecida de haber compartido estos espacios que sé que es lo único que me va a llevar a sanar que lo siento ya lo hago vivencia como se dice siento que ya identifico por lo menos qué es lo que sucede pude darle una explicación a esos a esos síntomas que sentía y sé que a medida que vengo aquí y a los otros grupos que voy voy recolectando herramientas que cuando esa esa ese síntoma o eso me sucede sé que tengo como poder no digo superarlo porque no sé si algún día lo superaré pero si en el momento puedo no caer en ese abismo que caía desde la ignorancia así que bueno eso es lo que comparto y estoy muy contenta a pesar de que me sigue sucediendo y quizás me suceda siempre cada vez me sucede de diferente manera y siempre para mí bien así que voy encontrando ese hábito saludable en estos encuentros en los en los 12 pasos en las reuniones y no caer tanto en ese hábito patológico así que bueno eso es lo que puedo compartir y bueno eso lo descubrí y los grupos me han ayudado por supuesto a reafirmarlo a qué me pasaba a mí cuando yo no tenía un problema entre manos una preocupación entre manos me daba cuenta que caía en un en una incomodidad en una ansiedad en un cosquilleo en el estómago que no me no me permitía sentirme cómoda y me fui dando cuenta y me ayudaron a ir dándome cuenta de que el estar preocupada el estar sufriendo por algo me había provocado una huella tan profunda que me era muy difícil salirme de ese lugar de 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 preocupación y de sufrimiento porque por porque era un lugar muy conocido era un lugar en el que yo estaba acostumbrada a estar y con la recuperación que me fue dando la posibilidad de tener espacios de de sanidad de de alegría pero que también eran lugares que no me eran habituales y que me traían esa incomodidad y a medida que va pasando el tiempo me voy dando cuenta cuando estoy entre muchas comillas extrañando un problema para tener entre manos y poder ir acostumbrándome a instalarme en el bienestar en la tranquilidad en el goce en el en el en el relax de un momento y poder apreciarlo y poder disfrutarlo libremente sin pensar que en el minuto que va a seguir me va a venir un masazo en la cabeza no para eso mentalmente no para volver a estar instalarme en el lugar de la preocupación bueno este es un hallazgo que para mí es grandioso porque me ayuda a darme cuenta cuando estoy necesitando esa preocupación para para estar en mi también entre muchas comillas en mi zona de confort que es muy paradójico no que la zona de confort sea una preocupación o un problema bueno eso quería traer gracias no buenísimo miriam porque es el clásico con el que muchas de nosotras fuimos criadas de de que si ríes hoy lloras mañana entonces mejor llora ya o sea para que rías después y después al culparte vuelve vuelve a llorar porque si no vas a si ríes vas a llorar mañana o sea es como un cuento de nunca acabar exactamente tal cual buenísimo dormita adelante por favor un poco siguiendo esta línea cuando tenemos momentos de paz de tranquilidad que todo aparentemente está ordenado empezamos a decir y ahora que me va a pasar porque no sentimos que no merecemos estar bien o estar tranquila necesitamos un poco lo que dice miran y lo que termina de decir vos y eso hoy va a llorar mañana o sea que no nos permitimos estamos en eso de de sentir que nos merecemos estar bien y tener un pensamiento positivo de que no nos va a pasar nada malo y si nos llega algún problema o algo tenemos las herramientas para poderlos resolver eso es lo más importante así como hemos resuelto los problemas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida vamos a poder tener la suficiente fuerza e inteligencia para poderlos resolver entonces uno como que baja un poco los decibeles y confía que eso es lo importante definitivamente normita es el saber estar si estoy en felicidad estoy en felicidad disfruta y si estoy en problemas pues centrarme en el problema y y tratar de hacer lo mejor que pueda pero si igual estoy ay no yo ya quiero yo quiero estar feliz entonces no estoy permitiéndome sacar el aprendizaje que hay dentro de ese problema y eso es parte también de lo que esa ansiedad por no estar donde estoy es parte de lo que nos lleva igualmente al al consumo de lo que sea del del sea trabajo sea droga sea alcohol sea comida sea no comer sea vomitar sea pero sirvita sirvita dinos dinos por favor no lo maravilloso de todo esto es como uno va adquiriendo la sobriedad no el peso que tienen las palabras porque cuando uno habla de adicción uno pierde la sobriedad pierde la capacidad de pensamiento pierde la capacidad de elegir pierde la capacidad de auto ordenarse todo eso que se habló no y entonces a medida que vamos transmitir tras transcurriendo este camino como decía miriam no yo también por mi formación por mi educación por por los años donde uno ha vivido de acuerdo a la edad hay determinadas creencias y patrones que que nos han inculcado y hoy que que hablábamos de empezar con esta nueva nuestra revista y hablar todo eso y que a mí me por ahí tenía que hablar de las buenas noticias me hizo reflexionar como como yo me he criado con esos patrones de conductas insanos que no está muy bien visto dar buenas noticias por ejemplo porque justamente nosotros tenemos que vivir en el drama ser anticipadores de desgracias toda esa era la forma de de relacionarse hasta uno tiene miedo de dar una buena noticia si tiene un buen proyecto para que no se pinche para que no se lo envidien para que para que se cumpla porque te van a desear mala suerte y todas esas creencias que hemos recibido y que se han incorporado en nosotros no es que uno actúe así porque realmente está tan enfermo perdió la sobriedad por un montón de situaciones que las sociedades hoy justamente escuchaba eso no que nuestra sociedad es adictiva entonces uno va adoptando esos comportamientos lo bueno de estos grupos y de esta recuperación y estos encuentros es que uno rompe esos esquemas va desandando esos caminos y va encontrando la sobriedad digo yo que me encanta decir esa palabra porque a mí me reconforta saber que hay una sobriedad para mí y que sé que si trabajo duro porque no es fácil porque uno lo que coloquialmente es muy fácil decirlo pero la práctica es difícil pero a medida que uno lo va poniendo en práctica va teniendo esos pequeños pasitos de bebé que dan fe y que nos hacen ver que va por ahí la cosa pero bueno es todo un trabajo y es lindo también este darse cuenta de que que es posible ir y llevar ese mensaje de esperanza de esperanza esperanzador al otro que estuvo como uno porque es muy doloroso estar en esos lugares y saber que somos humanos y que vamos a estar muchas veces en esos lugares pero cada vez menos bueno eso quería compartir gracias gracias Silvita Normita si quieres vamos cerrando por eso yo digo que no tenemos que ser un noticiero un noticioso viste que lo único que te dan son malas noticias por ejemplo acá en Argentina en mi país que se murieron tantos que se cayó tal edificio que se inundó tal cosa y cuando no hay nada así bien grueso hablan de otro país yo como digo encima con todo lo que tenemos acá busca no pasó nada bueno no hay nada lindo no hay nada que te llene el alma el corazón y te dé ganas de seguir viviendo a pleno así que bueno me me gusta mucho esta sesión que vos propone de buenas noticias porque hay buenas noticias las podemos generar nosotras mismas excelente Normita excelente a todas muchísimas gracias a a Pame, Helen, Arlín, Silvita, Normis, Miriam y yo yo también me agradezco y claro que sí gracias hoy es el nuestro 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 piloto nuestro proyecto piloto nuestra primera tertulia y yo me quedo para cerrar con algo que nos dijo Miriam para abrir Miriam nos dijo que la dicción se basaba en lo no dicho pues en estas tertulias vamos a romper con eso y en este ratito que hemos compartido empezamos a hablar y empezamos a decir esas cosas que no han sido dichas para que nos escuche quien las necesite quien las quiera y ojalá, ojalá que les sirva les dé un poquito de esperanza de que se puede de que hay gente que está trabajando en esto y que seguimos adelante y nuestras vidas pues nos van premiando y el esfuerzo que vamos realizando muchísimas gracias de verdad a todas nos vemos en el próximo encuentro y que sea así tan lindo, tan divertido y tan enriquecedor como fue el de hoy gracias gracias a todas buenas noticias y acá estamos a tu salud y esta semana cuando hablábamos con Pame de cómo íbamos a hacer el blog de las noticias las dos coincidimos en que las noticias de esta semana más relevantes que nos tocó el corazón fue el tema de las mujeres las mujeres de Afganistán el sufrimiento que están pasando esas mujeres las situaciones tremendas, traumáticas que tienen que atravesar y eso fue muy conmovedor también las mujeres de Europa las mujeres de Europa que habían tenido derechos y habían ganado muchos lugares y esta semana se les fue quitado y cómo nos solidarizamos con otras mujeres y cómo nosotras en cada encuentro hablamos de mujeres hablamos de nosotras de cómo comemos de cómo hacemos ejercicio físico de cómo criamos los hijos de nuestros amores de la sexualidad de los sentimientos de las emociones y así nos vamos ayudando una con otra y nos vamos sugiriendo situaciones para poder salir adelante para poder fortalecernos y cómo hacemos Pame cómo hicimos para llegar aquí cómo hicimos para encontrarnos mujeres de distintos lugares Hola, un saludo para todos y para todas así es Silvita quizás con esta situación actual no tenemos noticias muy buenas o alentadoras sin embargo sí noticias donde alzamos nuestras voces como mujeres con los derechos que tenemos como seres humanos mismos que deben de tener las mujeres afganas que están sufriendo esta situación tan difícil, tan triste, tan apremiante pero aún en medio de esta situación y de tanta impotencia agradecemos que existan los medios para canalizar la información de lo que está sucediendo y de la misma forma saber que existimos muchísimas mujeres en el mundo que luchamos de una u otra forma por nuestros derechos y el de todas las mujeres existen fundaciones también que están en la mira de la posibilidad de ayudar de una u otra forma a estas mujeres afganas que han tenido que hacer un cambio radical en su vida de forma obligatoria pude leer en alguna de las noticias actuales que hay una trabajadora social que se dirige a las mujeres afganas y que está contra las supuestas violaciones de derechos humanos de las mujeres por parte del régimen talibán y mientras los animales toman el control de Afganistán después de dos décadas millones de niñas y mujeres afganas tienen miedo y se preguntan qué les deparará el futuro habían apostado por una vida cuyos destinos estarían vinculados a los de Estados Unidos y sus aliados de la organización del tratado del Atlántico Norte la OTAN pero esos vínculos han sido cortados de forma repentina la comunidad internacional está haciéndose la vista gorda como se llama coloquialmente justo en el momento en que estas mujeres buscan desesperadamente una ayuda vital esta trabajadora indica que ha pasado años escribiendo sobre el liderazgo de las mujeres afganas en el movimiento para que sus voces sean escuchadas se refiere a niñas que aprenden a programar mujeres que inician negocios chicas que sueñan con convertirse en ingenieras abogadas en maestras entre otro sus historias repletas de fortaleza y esperanza ahora corren el peligro de ser aplastadas por los talibanes como sucedió con tantas cuando los talibanes gobernaron la última vez ella menciona algunos de los mensajes que ha recibido en los últimos días que han sido realmente desgarradores sin embargo la buena noticia es que se luchará de diversas formas para que las mujeres vuelvan a tener sus derechos así que creo que no debemos perder la esperanza y continuar luchando con las herramientas que tengamos para que se pueda recuperar esa libertad que como mujeres todas merecemos y sobre la pregunta de cómo nos conocimos en este taller en este grupo en esta unión y encuentro tan lindo que tenemos pues en mi caso yo soy acá de Costa Rica y por medio de una buena herramienta como es la red social del Facebook me di cuenta que existía un taller que se iba a impartir para las personas que teníamos problemas en la alimentación y a mí me hizo un clic cuando vi esa información porque durante muchos años de mi vida como mencionaba Silvita pues hemos tenido problemas de alimentación con los hijos codependencias situaciones o circunstancias que hemos vivido durante nuestra vida y que a veces no logramos visualizarlas o no logramos ver cuál es la salida para para poder retenerlas sin embargo me di cuenta de este grupo empecé a asistir y ha sido muy muy enriquecedor porque resulta que empezamos siendo personas de Costa Rica y terminamos siendo también un grupo de mujeres lindísimas con muchísimos dones con muchísimas gracias con muchísimos talentos y con muchísima experiencia tanto acá como nuestras amigas de Argentina entonces pues hicimos esa unificación somos un grupo de mujeres amigas que hemos vivido situaciones muy similares cada una con sus situaciones personales y tal vez un poco diferentes pero enfocadas en que realmente necesitamos ayuda y que esa ayuda no la podemos obtener estando solos esa ayuda la tenemos escuchando a la otra escuchando al otro la experiencia que me ha hecho bien que cosas o herramientas he utilizado para sentirme mejor que he hecho yo en mi vida para que hayan cambios positivos así que yo llevo creo que más de dos años y medio de estar en estos encuentros o en estas reuniones que han sido muy enriquecedoras para mí personalmente y la verdad es que esta unificación o esta unión entre Costa Rica y Argentina acerca de nuestras culturas y nuestras vivencias a pesar de los kilómetros y las distancias nos une muchísimo y pues esperamos que siempre hayan buenas noticias que como mujeres podamos fortalecernos y cuidarnos y amarnos cada día un poco más muchas gracias Pame bien lo explicó Pame ahí cómo nos encontramos cómo fuimos en los encuentros conociéndonos intimando y eso nos ayuda a todas a poder solucionar las dificultades cotidianas que tenemos y bueno y estamos aquí en mi caso desde Mar del Plata provincia de Buenos Aires de Argentina y tuvimos esa gran suerte en pandemia que a pesar de la tragedia pudimos tener estos encuentros que nos hicieron abrir el alma al corazón y compartir con otras mujeres hermosas desde Alajuela desde Costa Rica hicimos este lazo tan profundo que quedará por siempre y que nos ayuda en cada jueves a tener una vida mejor así que muchas gracias a todas hasta el próximo encuentro Salud al día hola qué tal soy Jenny y en nuestra sección de Salud al día hoy quiero compartirte algo muy interesante que encontré relativo al rol de la dieta y la nutrición sobre la salud mental y el bienestar esto que te voy a compartir es el editorial de una reunión que tuvo lugar en la sociedad de nutrición específicamente la reunión de invierno del 2016 en donde el tema principal era la dieta la nutrición la salud mental y el bienestar este documento fue publicado en la revista llamada Proceedings of the Nutrition Society en el volumen 76 tema 4 de noviembre del 2017 en las páginas de la 425 y la 426 y esta revista es de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido los autores de este documento fueron la psicóloga Lauren Owen y el gastroenterólogo molecular y oncólogo Bernard Korf ahora sí dicho esto les voy a contar un poquito sobre qué información me llamó poderosamente la atención de este documento en primera instancia de forma introductoria se ha podido establecer una vinculación clara entre la nutrición y el comportamiento el estado de ánimo así como la patología y el tratamiento de las enfermedades mentales la alimentación entonces se convierte en un factor de riesgo modificable lo cual es bien interesante normalmente uno dice ah bueno esto es hereditario o me dio un golpe en la cabeza o tuve un ACV y quedé de esta forma no no en realidad la alimentación se convierte en uno de los riesgos totalmente modificables y que me ayudarían a no enfermarme o a mejorar mis patologías mentales incluso los cambios modestos en el consumo de alimentos y nutrientes pueden llegar a reducir de forma plausible y significativa la carga de enfermedades mentales y neurológicas quise destacar unos datos muy interesantes hay seis datos muy interesantes por los cuales es medular indagar aún más sobre este tema el primer dato es que los trastornos mentales neurológicos y por consumo de sustancias representan el 13% de la carga hospitalaria a nivel mundial por encima del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares el segundo dato es que un nuevo caso de demencia es diagnosticado cada cuatro segundos en el mundo llegando a ser casi 28 millones de nuevos diagnósticos cada año o el tercer dato interesante a destacar tiene que ver con que al día de este al año el año 2016 habían 300 millones de personas diagnosticadas con depresión y además se había dado un aumento entre el 2005 y el 2015 del 18% ese es un aumento demasiado grande en un plazo de tiempo tan corto otro dato se estima que para el 2020 entre 15 y 30 millones de personas intentarían suicidarse y aproximadamente 2 millones de personas lo lograrían y tengamos presente que estos datos fueron del 2016 es decir ellos todavía no se imaginaban ni siquiera que iba a existir la pandemia del COVID-19 y el impacto en la población por las medidas de distanciamiento físico y social que ha involucrado esta pandemia un quinto dato interesante es que un estudio longitudinal de 27 años demostró que la obesidad desde la mediana edad duplica el riesgo de desarrollar demencia en edad más avanzada pero no solo aquí es el tema de si estoy gordito o no porque el sexto dato nos dice que se ha observado también la presencia de déficits cognitivos en individuos jóvenes sanos de peso normal pero con una mala glucorregulación y que es una mala glucorregulación pues básicamente es que no no llevan a cabo actividades acciones concretas que les ayuden a mantener sus niveles de azúcar en sangre estables pues bien esos datos son la razón por la que este tipo de estudios es tan importante pero que datos esperanzadores se pudieron obtener de esos estudios y se compartieron específicamente en esa reunión de invierno de la sociedad de nutrición en el 2016 pues yo destaco siete datos principales uno la psiquiatría nutricional es un nuevo y emergente campo de la nutrición y de la salud mental que se plantea como una importante medida de prevención es decir hay ya un grupo de personas que se consideran psiquiatras nutricionales porque ven que la nutrición puede ayudar de forma significativa en el tratamiento de las patologías mentales un segundo dato en la última década se han realizado un cada vez mayor número de estudios epidemiológicos que establecen relaciones claras entre los patrones de alimentación y los estados mentales o sea esto no es un invento no es un juego no es algo que a alguien se le ocurrió irresponsablemente sino que los científicos han ido mostrando a través de estudios serios y bien sustentados que esta relación realmente existe un tercer dato es que estos estudios además han demostrado que cuanto más consumamos una dieta occidental es decir llena de alimentos ultraprocesados mayor es el riesgo de desarrollar síntomas psiquiátricos como la depresión y la ansiedad pero el cuarto dato es que por el contrario cuanto más se come una dieta estilo mediterráneo más se protege de desarrollar un trastorno mental entonces ¿qué es esa dieta estilo mediterráneo? podemos buscar en google podemos ver esos platillos pero en realidad eso es comida real son nutrientes que podamos o alimentos que podamos conseguir lo más cerca de la fuente entonces hablamos de las carnes de los pescados las carnes de buena calidad o la mejor calidad que podamos pagar mucha verdura muchísima verdura mucho mucha bueno no tanta fruta porque la fruta tiene un índice glicémico alto muchas de ellas pero la fruta más controlada los vegetales los granos las legumbres entre más esté nuestra alimentación balanceada en torno a estos macronutrientes más nos protegemos de desarrollar un trastorno mental un quinto elemento es que se ha comprobado que la intervención dietética de sólo tres meses sobre individuos con depresión moderada a grave genera una mejora significativa y se han podido documentar remisiones de hasta el 32% con el protocolo alimenticio el sexto punto es que cada vez más ensayos clínicos arrojan resultados que inciden en la enorme utilidad de los nutracéuticos dentro de la práctica psiquiátrica ¿y qué es un nutracéutico? pues un nutracéutico es un alimento o una parte de un alimento que proporciona beneficios médicos o para la salud incluyendo la prevención y el tratamiento de enfermedades básicamente lo que se busca es el nutriente del cual el individuo está carente y se le suplementa con este nutracéutico y entonces podría ser nutracéutico el pescado si la persona tiene bajo el omega 3 y podría ser el nutracéutico el vino tinto o las moras o los arándanos si está bajo en ciertos nutrientes vinculados con antioxidantes entonces ya se está pudiendo aislar el impacto de estos nutracéuticos que podemos llamarles también superalimentos en la salud mental y un séptimo punto otra nueva vía de la psiquiatría nutricional ha sido el surgimiento de investigaciones dirigidas a la modulación de la microbiota intestinal a través de alimentos y suplementos probióticos y prebióticos como una novedosa terapia para diversas afecciones neuropsiquiátricas entonces nuevamente aquí volvemos a escuchar ese nombre del probiótico y el prebiótico que es tan importante ahora sí no sólo para la salud física sino también para la salud mental y podemos preguntarnos ¿por qué ocurre esto? ¿por qué es que los alimentos son tan importantes? pues dentro de estos estudios se ha empezado a indicar que la razón de esto está ubicada en una zona del cerebro que se llama hipocampo y que está asociada específicamente al aprendizaje a la memoria al estado de ánimo y a una importante parte de lo que es la neurogénesis del cerebro adulto la neurogénesis no es más que el nacimiento de nuevas neuronas que normalmente se lleva a cabo en forma prenatal pero cuando ya tenemos el cerebro adulto la neurogénesis una parte importante se lleva a cabo en el hipocampo y resulta que la neurogénesis del hipocampo parece estar siendo favorecida con la dieta mediterránea y las perspectivas de futuro de estas investigaciones básicamente implican que depende de una inversión adecuada y de una acción concertada de los defensores de la salud mental los organismos de financiación y los responsables de la formalización de política pública para lograr la inclusión y el reconocimiento del papel tan importante que está mostrando tener la nutrición en la salud mental y con ello en el nivel de formulación de políticas de los países del mundo este fue mi reporte de hoy recuerda que si deseas mayor profundidad en lo desarrollado en esta sección te dejamos en el cuadrito de información de este episodio referencias que te serán de gran utilidad nos escuchamos nuevamente muy pronto no olvides cuidar intensamente de tu salud física mental y espiritual mil gracias por permitirme servir la reflexión de hoy bienestar hoy has golpeado mi puerta y tu visita me inquieta tendrías que entrar despacio para que no me dé cuenta faltaste tanto en mi vida que ni me acordaba como eras hoy te reencuentro y te juro no esperaba que vinieras tanto tiempo te esperé y tanta energía gasté que mis manos están vacías pasivas con poca fe me acostumbré a no tenerte y aparecieron suplentes el miedo y la ansiedad se ofrecieron cortesmente y estuvieron mucho tiempo tanto que me olvidé lo lindo de tu presencia y a ellos me acostumbré por favor teneme paciencia si trato de boicotearte no suelo sentirme bien cuando tratas de acercarte volvé aquí más seguido tu lugar preservaré nadie ocupará el espacio que a vos te reservaré quiero que vivas conmigo que te quedes siempre acá cerquita por si me olvido el alivio que me das no suelo no suelo no suelo Llegamos al final de este episodio. Esperamos de corazón que haya sido de tu agrado. Si quieres colaborar con nuestra revista, puedes hacerlo enviándonos tus inquietudes, comentarios, testimonios y experiencias al correo electrónico correspondencia.atusalud.com También puedes dejarlos en la cajita de comentarios de este episodio. Será un enorme gusto saber de ti. Nos despedimos deseándote lo mejor e invitándote a que no te pierdas nuestro próximo encuentro. Jensi nos comparte para cerrar la oración de la serenidad. Hasta la próxima. Jensi nos comparte para cerrar la oración de la serenidad. para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que se cumpla tu voluntad y no la mía. Gracias por ver el video.